Hola chicos, nuevamente con vosotros. En esta ocasión os he preparado un vídeo de medidas, ¿vale? Las unidades de medidas. ¿Qué unidades de medidas vamos a ver? Pues mirad, existen varias unidades de medidas que sirven para comparar tamaños o cantidades de las cosas, pero cuidado, no todas son iguales. En este vídeo de hoy sólo vamos a ver unidades de medidas de las longitudes. ¡Uy, qué es eso! Pues vamos a verlo. Mirad, ¿qué utilizo para medir longitudes? Pues todo va a depender de lo que yo quiera medir. Por ejemplo, si yo quiero medir una cosa pequeñita, como es un cuaderno, un libro, un lápiz, una cinta chiquitita, voy a utilizar el centímetro. Recordad que el centímetro lo vamos a escribir con una C y una M. Que ahora quiero medir algo un poquito más grande. Es un pasillo, una habitación, una puerta... Ya no puedo utilizar el centímetro. ¿Qué voy a utilizar ahora? Voy a utilizar el metro. Y el metro lo voy a escribir siempre con una M. Pero ahora lo que yo quiero medir son distancias mucho más grandes, mucho más largas. Entonces ya no puedo utilizar ni el centímetro ni el metro. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar el kilómetro. El kilómetro lo vamos a escribir con una K y una M. Seguimos con las medidas de longitud. Vamos a ver qué medidas son las más pequeñas y cómo las puedo medir. Ya sé que las voy a medir con un centímetro, pero me ayudo siempre con una regla para medir esas pequeñas cosas. ¿Veis? Como lo que teníamos en clase. Mido los cuadernos, mido mi pupitre, mido la altura de mi silla... Que ya quiero medir algo un poquito mayor. Pues voy a utilizar el metro. El metro... ¿Qué voy a utilizar para medir con el metro? Pues las cintas métricas, chicos, son un poquito más largas que las reglas y me permiten medir las distancias mayores. Una pared, el suelo de un pasillo, lo ancho de un pasillo... Pero imaginaros que ahora quiero medir... Las distancias son mucho más grandes para utilizar el kilómetro. Por ejemplo, cuando vamos de viaje con papá en el coche, de trasladarnos de una ciudad a otra, ¿qué utilizo? Los kilómetros. Y para eso están y medimos las carreteras. Vamos a recordar todo lo que hemos visto, chicos. Las medidas de longitud, ¿vale? Recordamos que la más pequeña era el centímetro, que además lo escribimos con una c y una m. Luego tenemos, para medir longitudes un poquito mayores, está el metro. Y lo vamos a escribir con una sola m. Y por último, para las distancias más grandes, tenemos el kilómetro. Y lo escribimos k, m. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de medidas que os haré. Adiós, chicos. Hasta pronto.